Y la pregunta, ¿quién o quiénes son los responsables de este incendio que comenzó en la Sierra de Arteaga y que se extendió hace 10 días hacia la Sierra de Santiago, Nuevo León? Ya la Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó que este incendio forestal que afecta a la Sierra de Arteaga y la Sierra de Santiago comenzó en un asador, sí, estaban asando carne en un fraccionamiento campestre en la comunidad de La Pinalosa, esto es en la Sierra de Arteaga, Coahuila. El pasado sábado 20 de marzo, personal de la Agencia de Investigación y Servicios Periciales recolectó indicios en esta zona donde aparentemente después de una carne asada, así aventaron el carbón, que todavía estaba ardiendo, a la zona boscosa y de ahí prendió. De acuerdo a las primeras investigaciones, los presuntos responsables son originarios de Nuevo León, es una propiedad campestre que se ubica en la Sierra de Arteaga, pero los dueños presuntos responsables del incendio son originarios de Nuevo León. La carpeta de investigación se mantiene abierta por el delito contra la ecología que podría alcanzar penas de 3 a 15 años de prisión, de acuerdo al código penal de la entidad, sin embargo, se determinó que se trató de un accidente, lo que lógicamente aminoraría esta condena o esta sentencia. Hasta este jueves, el incendio forestal había consumido casi 10 mil hectáreas de bosque, 3 mil en Coahuila y 6 mil 450 en Nuevo León, ya considerando lo que pasó ayer por la tarde, donde las llamas se reavivaron.